¿Qué? No hay tisera ¿Le hablas con? Eh, guay, bueno, no hay tisera Guay One hundred One hundred Fonci. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 60 90 140 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100 Justin, you require 144 96 And you require 133 93 Just you require 48 25 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 Gracias por ver el video.